buenas tardes mi gente aquí está a la x23 de nuevo este vídeo son comparte mi amistad estamos haciendo el último hype de gratis auto 5 usted va en este vídeo que nosotros somos una práctica diferente así tenemos más dinero en nuestros bolsillos es una buena táctica se los recomiendo a todo el mundo denle like por favor suscríbanse cuídense hasta la próxima muy bien escogitado ya vamos a ver el pitufo bros le puchiste como el brindan eso bros le ah no a ver eso fue lo primero que hice muy cero cabrón a los disparos a los chavos se los puso a las gomas toma písale eso písale papi no nos quería chocar pero ya para que lo dañaste bien duro papi yo creo que es mira mira vos cajote ustedes son más capidos que los míos no les ponen pase ah pero te me pase no gracias esperen no entren esperen por los por los por el presidente y por el vicepresidente ya lo la cagaron si entran esperen 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 no me toca tengo hambre ah jajaja האל apruebo le querer請ar el de mayo ketchup Yo hice esta misión una sola vez papá Acorda de que preguntaste jorita la cosita Era la mía con paine tambor papá Pero voy a usar la misma que ustedes para sentirme bien Yo tengo esa con paine tambor Vale, explican Cristian va a coger todos los chavos papi Si, pero tiene que venir la hackear Ah, es la que el tiene que hackear Ay 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 Ya se me olvido Ay por ahi, ay por ahi Diablo Lo mas dificil que se me hace A mi no me gusta hacer esto mano Es la mas facil cabra Es la mas facil cabra Te tengo que hacer dispositivo No te lo dice ahi No te lo dice ahi Lo que me encojonan esta misión es que es un desperdicio de bala mano Si Intimidarlo Ay Bueno Kinnan ya tu puedes subir para acá arriba Tu sabes Si no pero tuve para abajo verdad Tu sabes mas que No para ti no Tu lo habias visto ya Lo habias visto Que yo lo habia robado No Ah pues la primera vez Kinnan dispara ayúdanos cabron que esta bajando Que esta bajando que es? La extinimacion A ver un dispara gole bicho Tranquilo que esto va a estar bajando el control Esa que tengo que tomar el dinero No 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 Lo va a coger Lo va a coger Lo va a coger Cristian No mate cuidado cabron que matas a alguien gole bicho Dispara para el Yo no estoy Yo estoy disparando para el cielo Dispara para el techo eh Tanta la x rápido Oye para tirar bolas de nieve Oye para tirar bolas de nieve Puff Si Yo no esta bro Te has matado a alguien Hapido, 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 hapido Ahi ha matado un rehén Quien lo ha disparao? No se Yo estoy disparando con la mini gom pario Menos al ampere Yo tambien A ver tu, a ver tu, a ver tu. Yo tambien. Pero no eso, ahhh. Ay cabrones. Fui yo, fui yo sin querer que dispare y le mase sin querer. Lo primero que me dijo a mi es lo primero que hace el. Mira, mira lo aqui, mira lo aqui. Pero aunque sea, nos podemos matar un segundo. Si matamos un segundo ahí es que nos jodemos. Mira esa lampara cabrón. Se va a caer. Porque fui yo que le estoy disparando, mira. Dale, 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 vamos para el frente, vamos para el frente. Dale, dale. Ocakin, no explote, no explote el carro guardia que va a estar al frente de nosotros. Porque ese es el que nos vamos a tapar. Cristian se queda dentro del banco. Saco bazooka o minigón. Saco bazooka o minigón. Minigón, minigón, minigón. Minigón es buena, pero jode. Lo que guste, lo que guste. Mira, ese caco que se partió en el frente, ese no explote. Lo tocamos detrás. Cristian no va a salir hasta el ultimo. Nosotros tenemos que limpiar y proteger a Cristian. Cristian va a recibir uno que otro tiro. Pero aunque sea despues que reciba mas que tres estamos bien. Espérate, espérate. Déjame pegarme al final del campo. Vale, vamos otra vez. Esta se baja. Mira, mira, nos dieron todos los chavos otra vez. Si, esto es lo bueno. Boa. Antes, no, antes. No, pero antes nos pasaba a nosotros, caballos. Nos quedamos con 1.200.000, pues. 1.200.000, empezámonos. Vale, vamos, Cristian. Vale, Cristian. No, 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 no. Aquí. Ven, puñata. Yo me compre chaleco, ¿qué es esto? Este error de GTA. Compre todos los heavy. El error es tuyo. No, el error es tuyo. No le disparen a Cristian. Porque si ustedes también le pueden dar tiro a él. Dale, dale. Uy, Cristian, como tú hiciste ese error, Leo. Él lo hace solo. No, el mío, no. No sé si el mío lo hizo. Ay, cuñeta. Ay, cuñeta. Ay, cuñeta. Me dieron un tiro, me cago en la hoja. Espera. Siempre paso, siempre paso. El helicóptero, no se olviden de tumbarlo, mano. Si, no. A que se pare. Eh, eh, que se pare qué. El resto del mamabicho helicóptero está arriba, cabrón. Ya estaba uno explotado. Mira, métele. Mételo a la cuerda esa. Mételo a un paso caso. Lo del otro, Alan. Dale, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Voy, 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 voy. Porque el que se queda atrás lo tiene lo más difícil. Kinnan, cubre. Me cubre más la espalda, Kinnan. Dale, dale, dale. Estoy, estoy, estoy. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Kinnan, vamos, vamos. Uy, Kinnan. Nosotros cuatro tenemos que acertar. No, Kinnan. Bueno, ahora nosotros, ahora nosotros nos quedamos aquí, a lo que es a la musulpuruma. Pero todo el mundo nos tiene que montar en las motoras. Dale. Si montes en todo en las motoras, montes en todo en las motoras. Si montes en todo en las motoras. O lo que sea, para acá lo tumbamos. Guarda, lo que sea. Dale, dale, hombre, hombre. Me cambié el epistote. Kinnan, que chancu. Cobra, te has ido a mí. Si. Yo me cubro a aquel lado de acá. Deja con el chaleco. Deja que estamos aquí, tranquilos. Acuérdate, este... Proble, que a veces caen... Lleven guardias aquí. Paja. Yo no sé. Gente, no creo que voy a poder cogerlo. Ay, veremos, a ver, veremos. Los guardias están cerca de mí. A ver, ¿cómo estás? O algo, si te entiendes. No, no, no. Los guardias están cerca de mi edificio. Yo no puedo tener guardias cerca de mi edificio. Dale, dale, dale. Carole, pues. Escóndete por un lado, por ahí. Pitan el helicóptero, pitan el helicóptero. El helicóptero, el helicóptero. Voy, 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 voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es una nieve, hermano. Explótalo, explótalo, explótalo. Yo cubro los guardias. Explótalo, explótalo, explótalo. Yo cubro los guardias tranquilo. Yo tengo la minigón. Dale, dale, bro. Tírale con la minigón. Yo tengo la minigón. No. Yo tengo la minigón. No, Cristian. Están todos rodeados. Me voy a matar. Pero vamos a tener la misma cantidad de dinero. Cabrón. ¿Para qué te vas a matar? Porque no. No. Están todos alrededor mío. Yo los tengo aquí. Yo los tengo aquí, los guardias. Yo los tengo. ¿Qué pasó? Ya te mataste. Alan se tuvo que matar. Porque los guardias están... Tú le dices darle una vuelta. Todos los cabrones están encima de mí. La motora no guía rápido por la puta nieve. Pues vamos otra vez. Eso es rápido. Ya, mañana tengo clase, hermano. Tú tienes clase. Sí, pepe. Es loco. Mis hermanos sí tienen clase. ¿Verdad? ¿Por qué, carajo? No se acaban las clases allá. Sí. Se acaban por esta calle. Se acaban por esta calle. Vamos al perderla. Mañana. Mañana se tienen que acabar los lejos. Con 23. Ellos tienen más que... Ellos tienen más que una semana gratis. Gratis libre, cabrón. Ya salimos aquí. Alan. Cortes en toda la motora jail, pero... Ahora que hay muchos guardias. Montese, montese. Constabileats. ¡inaire eeeeeeeeeee! ¡Ay que guays! Al menos que tu quieras ir para una de tus casas y recordarte donde es que tu pones el kuruma Mira pude entrar, pude entrar, pude entrar Ay que leche Diablo, los guardias hay frente mio Uff, vamos pa allá, vamos pa allá Vamos, vamos Alequino, muestro, cabro ¿Qué tu haces? Disparando, yo disparando en carete Este cabro, que es este cabro, madre Disparando, si pasa, no tengo que pararle de disparar Como ahora, no tengo que pararle de disparar Mano, y ya A ver, con unas veces yo quisiera que ponga un botón para motivar a este Ah, no me salió el bicho, mano, me está burlado El helicostero, el helicostero, el helicostero, me va a tumbar los chavos, el helicostero Yo lo cojo ahora, hombre, a ver si lo puedo tumbar Ah, si se puede ir lejos, verdad Se puede, se puede Ahora si, ahora si Recuerden, señor, te deje que Cristian se ponga atrás Se monte primero ahí Si, se monta atrás también Un, uno que se monte adelante porque este niño como bellaco se monte Se monte Dale, dale, Kieran Kieran, Kieran, montate, papi Eh, que Cristian, agáchate Tú sabes que los guardias son mellos cabrones Yo creo que en las ventanas de atrás no se pueden Si, yo creo que es en las del frente Si, en las del frente son nada más Vamos allá Miloto Coge los suaves Que nos vamos a... Venga, a la rampa, a coge la rampa Uh, pasa por you Mira este, mira este, mira este Cuidado con este Oooo Ya la gaste Ya la gaste Que cabrón Que cabrón No hay tiempo, no hay tiempo para robar un banco y ponerle un coche de coche. No hay tiempo ahora mismo, salte de ahí. Gente, ¿tú sabes lo que falta ahora? Yo planeé todo eso. ¿Sabes lo que falta ahora, gente? Eso también. Que se me caiga el internet. Eso me falta. Cállate. Para el lote del wifi de tu celular. Yo lo estoy dando a mi teléfono. Uy, 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 uy. Dale duro a las mordas. Dale duro. Dale gente, hable. Estoy muy callado. A ver, estoy concentrado ahí. No, porque después pienso que me va a botar del pari, eh. Es una blanca. Ah, me va a botar a mí. ¿Y embute? ¿Cómo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, mirad. No te tires del carro. Cuando bajamos algo, no te tires. ¿Cuándo qué? Mantente siempre... Cuando no... No... Cuando no... Cuando no... Cuando no... Mantente siempre en el carro. Ahí. Nosotros vamos a tirar de una montaña para allá de aquí. Cuando nos tiremos de esa montaña no te tires, quedate en el cajo de un montado cabrón. ¿Me quedan en el carro? Sí, todos nos vamos a quedar en el cajo. Ah, ok. Ok, tenemos la mala suerte que a veces el paracaid ya se bugea. Mira, ese se volcó. Ay, mira eso. Alan, ahora aquí va a picarlo suave. Si, yo lo voy a coger suave. Y más el Kuruma. Cuidado con este. Mira, dos tiros, dos tiros, dos tiros, dos tiros. Mira, le dieron un tiro a este cabrón. Si, le dieron uno a una Kri. Tenía dos veintiocho. Ajá, yo estoy agachado. De esta cuenta de aquí. Ay, mira las piedras. Eso nunca me pasa. Voy a coger el camino largo pues entonces. Es que hay nieve papi, ahora no se puede jugar como antes. Cuidado. Cuidado. Cuidado aquí. Está bueno que en el tunel le puedo pisar bien duro. Cuidado. Cuidado, pero cuidado que los frenos. Sí, sí, sí. Ahora, pisale desde aquí. Cuidado. Cuidado, mira. Vebvete aquí. Cuidado! Cuidado, mira! Quis! Si, si, si. Aquí es donde Alan encada el carro, cuidado. Ay, Alan, todo lo que se va a ver aquí. Es que esto es bien malo. Esta es la cuerda mala. Ahora vamos a perder un poco de dinero por el limpiador del carro. Vamos a ver si puedo hacer una familia. Intenta que caiga a la derecha. O sea, intenta que caiga a la derecha. O a alguien, cabrón. Y ya está. Wow, wow, wow. Yo pensaba que este carro no se da el otro tipo de monera. Ey, ey. Ay. Kinnan, que no te de miedo a esto. Cuando no te tires ahora Kinnan. Ah. Me avisan si me tiro. Puta nieve, no te tire nada. No, no, no. No me tiro. No, no, no. No te tires, no te tires ni loco. Vente que caiga a la derecha, Alan. Ahí, ahí. No, no, cabrón. Ay, que músico bruto. Último segundo, cabrón. Ahora aquí, mi tío Dios. Boom. Oh. Oh. Alan, Alan. Saca aquí. Cuerta, 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 loco. Brinca, brinca ahí, Alan. Brinca, brinca, brinca. Cuidado el cajo, el cajo es gratis. Ahí. Derecho, derecho, derecho. Derecho, derecho, derecho. Ay, que le he hecho el cajo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos caminando, vamos caminando. Eh, Alan guía tú la nave. Digo, la mierda esa otra vez. Sí, sí, sí. La nave. La nave. El platillo volado el papi. Kieran, Kieran. Eh, yo no sé si te han contado que Inan una vez fracasó esta omisión antes cuando hacíamos el glitch, pero el glitch era un poco más difícil de hacer. Hasta Cristian, con Cristian tengo más... Mónate, 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 mónate. Y, el, el empezó a marcar el bote izquierda hacia derecha. Ah, sí. Y lo que pasó fue, cogió una piedra. Y estancó el bote. Y yo corriendo, busqué un carro, busqué un carro. Se prendió en fútbol y perdimos. Después de eso, moríamos, nos atropellaban. Ese tiempo íbamos en motora, no hacíamos glitches. Íbamos en motora. So, papi. Wait. Woook! Babas Bambu No jes Ya Bби om